La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, habló hoy sobre los avances en la investigación por las amenazas recibidas a través de un video supuestamente perteneciente a una banda narcoterrorista. Lo hizo en el marco de la presentación del plan 90-10, donde participaron también funcionarios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. El plan tiene por objeto bajar los asesinatos en las ciudades con mayor densidad poblacional del país. Bullrich informó que el 90% de los homicidios suceden en el 10% del territorio, razón por la cual se crea un comando unificado de seguridad con las provincias integrantes de este plan, diseñado para atacar las áreas más conflictivas del país, donde los crímenes tienen una vinculación alarmante con el narcotráfico. La hipótesis fuerte que tenemos es que el grupo de los monos esté involucrado en este video. Nuestro objetivo no es que se enteren los delincuentes a dónde los estamos buscando, así que no vamos a dar ninguna hipótesis. Más allá de que el requerimiento de los medios es permanente, minuto a minuto, quieren saber detalles, pero nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que guardar la información, además es la orden que nos dio el fiscal y la jueza, así que no vamos a dar ningún detalle operativo. Lo vamos a dar cuando los tengamos en la cárcel.